La colaboración entre la NASA y la compañía SpaceX para la misión PACE, dedicada al estudio exhaustivo de la atmósfera y los océanos en los próximos años, logró un exitoso despegue hoy desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en los Estados Unidos. El cohete Falcon 9, en el que iba el satélite, despegó desde la base espacial y fue completando con éxito todas las fases que tenía programadas, siendo las más críticas el desprendimiento del satélite del cohete y el despliegue de los paneles solares durante la siguiente media hora. Cuando se habían completado todas las fases programadas tras el despliegue, todo el equipo de la NASA encargado de la misión en Cabo Cañaveral celebró el éxito del lanzamiento, que había tenido que ser suspendido en dos ocasiones anteriores esta semana debido a las malas condiciones meteorológicas. El administrador de la NASA, Bill Nelson, felicitó al equipo implicado en la misión y celebró y destacó que la incorporación de PACE a la flota de satélites de observación de la Tierra ayudará a aprender, como nunca antes, cómo las partículas en nuestra atmósfera y nuestros océanos pueden identificar factores clave que impactan en el calentamiento global, informó la Administración Espacial en una nota de prensa tras comprobar el exitoso lanzamiento. Con una vida útil de al menos tres años, el satélite alcanzará una órbita de 676.5 kilómetros y según la NASA, la misión hará una revolución en la forma en la que se estudian los océanos.